La actriz y cantante Melisa Barrera, a quien recordamos por participar en la Academia en el 2011, o sea, nos vemos de un tema muy distinto, ¿verdad? De Zoe Saldaña. Solo para aclarárselos. Y también, después de actuar en novelas como Siempre Tuya, Siempre Tuya, Acapulco, Tanto Amor, ustedes saben, ¿no? En series también como Club de Cuervos, está muy buena, está lista para protagonizar Vida, una serie de drama que se estrena el próximo domingo y Nani Cárdenas platicó con ella. Vamos. Chicas, un gusto estar con ustedes el día de hoy aquí. ¿Qué representa Vida para ustedes? Vida es una gran oportunidad, no solo para nosotros que somos parte del proyecto, pero creo que para la industria en general y para nuestra comunidad. es un gran paso, un gran avance, tener estos personajes al frente. ¿Cuál ha sido como el mayor reto o lo que más han disfrutado durante esta primera temporada? Guau, bueno, de Cruz, lo que me encanta de Cruz es que ella es alguien que le guste ir directamente a la verdad y al corazón. ¿Cuál creen que sea la importancia de volver a sus raíces? Quizás por una causa que no es tan buena, pero finalmente hay un beneficio, ¿cierto? Creo que nuestros personajes sí son como los dos lados de la moneda, pero al final de cuentas vienen de la misma mamá, entonces creo que tienen muchas similitudes porque cada una representa como un lado de la mamá. Lynn representa como el lado libre, el lado un poco más carefree y como que más fiestero y más social, como que es la lucecita, ya sabes, siempre quiere llamar la atención y quiere que todo el mundo la quiera y la ame porque ella es todo amor, ella no sabe cómo estar sola. Y además es tan fría, es tan fría ahí, pero también ella trabaja mucho y no necesita otra persona, uno piensa, pero eso es, y creo que también Vidalia era un poco así también. ¿Qué es lo que le hace Lynn para siempre tenerlo ahí? ¿Sabes qué? Es un amor que nunca lo dejó ir, ¿sabes? Es su kryptonite, como su droga que llega y tiene un dosis y necesita más. ¿Sabes? Yo apoyo de cualquier manera que quieras identificar. No me identifico como algo, solo soy yo. Hablando de la producción de la serie, ¿cuáles serían los mayores retos a los que se enfrentaron? Y si la grabaron todo en el este de Los Ángeles, ¿realmente cómo funcionó todo esto? Pues al principio, principio de esto, sí hubo una queja de la comunidad que no querían que viniéramos a hacer esto, a gentificar, ¿no? Entonces yo sí puse mucha atención a eso y dije, nada más cuando es necesario vamos para allá. Entonces el bar, lo que tú ves allá afuera, las esquinas esas, no fueron grabados en East L.A. O sea, fueron grabados cerca de Koreatown, algo así. Sí, exacto. Pero para apoyar ese punto de vista y para respetarlo. Pues mucha gente de acá triunfando por allá en Club de Cuervos, ella es la novia de Chava, que en su momento se vuelve loca y entonces es la hija del señor que les quiere quitar el equipo de fútbol si usted ve Club de Cuervos. Y si no, pues ya le adelanté. Chava es Luis Gerardo Méndez, el protagonista de la serie. Chava es Luis Gerardo Méndez, el protagonista de la serie.